¿Podríamos decir que tuvimos una centuria de desastres económicos en Venezuela? No, no todo fue catástrofe. De hecho, el libro es claro. Primero que todo, es un esfuerzo por sistematizar la historia económica de Venezuela, que no se había hecho, hay grandes textos de historia económica de Venezuela, pero llegan hasta los años 50, 60, 70. Pero un libro integrado, desde que el Estado Nacional existe como tal en Venezuela, no había, y ese libro cubre ese vacío. El Estado Nacional en Venezuela lo forma Juan Vicente Gómez. ¿Por qué coge justamente comenzar en 1920? En 1920 lo tomó para efectos de una mejor periodización de 100 años, y además porque ese año es el año de la primera ley de hidrocarburos de Venezuela, la de 1920, la ley más completa de hidrocarburos que existió hasta ese momento, y es donde comienza la etapa de despegue económico del país, sobre la base de los nuevos recursos que captó el país, sobre la base de la renta petrolera. Ahí comienza, para mí, la modernización de Venezuela, bajo un régimen dictatorial, cuyo lema era orden y progreso, con la gran reforma petrolera, la gran ley de petróleo, que el país pueda tomar y captar ingresos petroleros, porque hasta ese momento los ingresos del país eran menguados, porque no había la institucionalidad fiscal ni desde el punto de vista de los hidrocarburos, para que el país, ya comenzando a explotar petróleo a partir del año 16, pudiese percibir los ingresos que le correspondían por ser propietario del recurso mineral. ¿Qué presidencia a lo largo de esos 100 años es la que construye esa institucionalidad? ¿Es Gómez o es después ya Isaias Medina Angarita? La institucionalidad petrolera la construye claramente Juan Vicente Gómez. Hablas de la petrolera. ¿Existe otra institucionalidad complementaria en cuanto a lo económico, apuntando a la parte fiscal o a la parte monetaria? La reforma fiscal la hizo Román Cárdenas, que unifica el cobre de los impuestos. Ya antes la recaudación de impuestos era descentralizada. Cárdenas la unifica y Román Cárdenas instaura unos principios, según el cual el Estado no puede gastar lo que no tiene. Y el otro es la institucionalidad monetaria, creada por López Contreras en el año 1939, septiembre del año 39, creo que justamente el 8 de septiembre, cuando se crea el Banco Central de Venezuela, para lo cual el gobierno del general López Contreras nombra una comisión presidida por alguien que fue tal vez la figura fundamental en ese gobierno y después con Medina, que fue el autor Manuel Egaña. Esos primeros años de democracia todavía no podríamos decir, cuando hablo primeros años de democracia me refiero del 58, todo lo que fue la década del 60, todavía podríamos decir que no estábamos en catástrofe. No, para nada. No, 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 absolutamente. ¿Por qué marcas 1976 como el año del inicio de la catástrofe? Bueno, porque cuando llega, ocurre la guerra del Yom Kippur en el año 73, y viene esa guerra, los precios petroleros se dispararon de manera apreciable, los precios petroleros saltaron algo así de dos dólares, el precios petroleros se mantenía un dólar y medio, un dólar veinte, treinta, y saltan a ocho y después a diez y después a doce dólares en el año 74. Y ya en el 73 estaban subiendo, estaban subiendo los precios del petróleo, pero Caldera no se aprovechó los precios petroleros. ¿Y sabes por qué? Porque ADE tenía mayoría en el Congreso, y vinieron las elecciones en el 73, y los ADE con el Congreso, en la Comisión de Finanzas, le bloquearon todos los créditos adicionales a Caldera. Cuando llega Pérez, en enero, se encuentra con aquel dineral, por el producto del arce de los precios petroleros, y emprende, de la mano de Gumercindo Rodríguez, básicamente, ministro de Cordy Plan, un plan de expansión de la economía y de diversificación de la economía. Y ese plan tenía una premisa, que era que los precios petroleros siempre iban a estar altos, y había que, bueno, invertir en grandes obras de infraestructura, y, para mí, el error estuvo en lo siguiente. Pensar que el Estado venezolano iba a sustituir al sector privado, porque se valoraba que el sector privado no estaba en condiciones de hacerlo, como gran inversionista en las obras públicas, sobre todo en Guayana, lo que se llamó la Gran Venezuela. Ese plan, cuando los precios petroleros se estabilizaron y ya no crecieron, se empezó a financiar con financiamiento externo. Entonces, empezó la ronda de deuda y la deuda, que estaba algo así, como en 5.000, 6.000 millones de dólares, saltó a 15.000 y después 20.000 millones de dólares. Y ahí viene, desde mi punto de vista, el inicio del problema, porque la deuda externa se hizo un asunto importante y empezó a pesar en las finanzas públicas. ¿Tú no crees que, digamos, al final, hasta 1999 lo que teníamos era desaciertos en política económica y que más bien a partir del 99 se adoptan políticas que hundieron a la economía? Bueno, lo que ocurre, la verdad histórica, es que la caída comienza en los 80. Ya el fenómeno de Chávez, desde mi punto de vista, se explica por la caída de la economía venezolana y el ingreso de los venezolanos. La catástrofe se fue incubando en los milímetros de los 76, hace erupción en los años 90 y explota con Chávez, pero sobre todo con Nicolás Maduro. ¿Cuánto llegó a recibir ingresos Chávez, tomando en cuenta esa bonanza que piensa darse, entre el 2004 y el 2013? Bueno, Chávez recibió promedio anual, cifra que no había recibido ningún gobierno, casi 55 mil millones de dólares por año. ¿Cuál dirías tú de esos presidentes que han estado a lo largo de estos 100 años que han entendido mejor la economía? Petancur, sin ninguna duda. Y por largo, por largo, por largo, por largo. ¿Y el que menos entiende de economía? No, obviamente Nicolás Maduro, evidentemente. Lleva en primer lugar el campeonato mundial o nacional en desconocimiento económico. O sea, basta de oírlo hablar, ¿no? Dice, cuando habla de divisas convertibles, por ejemplo, la divisa por definición es convertible, si no, no es divisa. Entonces, por ejemplo, yo creo que Maduro, obviamente, Chávez no creo que sabía mucho de economía. Chávez era un hombre que leía la tapa de los libros y con eso hablaba por la capacidad discursiva que tenía. Y Caldera, que era un hombre muy culto, enemigo de la economía. Enemigo de la economía. No le reacció a la economía. ¿Quién dirías tú que es el ministro con peor desempeño económico en estos 100 años que van de 1920 a 2020? Yo pondría a Jordani en primer lugar, sin ninguna duda. Y en segundo lugar, digamos, cuando Caldera II estaba el ministro, el que fue Julio Sosa Rodríguez. Fue un auténtico desastre, un hombre muy vinculado a Caldera. Un hombre honesto, pero que fue un auténtico desastre en materia económica, sin ninguna duda. ¿Tú no dirías que de esos 100 años que van de 1920 al 2020 lo peor se lo lleva la gestión de Nicolás Maduro? No, sin ninguna duda. O sea, Maduro, Maduro batió el récord, el récord nacional de malos gobiernos le quedó a Maduro corto. Maduro es el peor presidente de América Latina por lo menos del año 2013 a 2027 años. Sin ninguna duda. No ha habido un gobierno peor que el de Nicolás Maduro, pero por largo. ¿La catástrofe se puede revertir? Sí se puede revertir. Y para revertirla hay que hacer varias cosas. En primer lugar, entender que el modelo que inauguró Hugo Chávez en febrero del año 99, 1999, y que profundizó en el 2007 cuando pisó el pie en el acelerador aquella ola de nacionalizaciones, se agotó y murió para siempre. ¿Tú no crees que Nicolás Maduro está enterrando el legado de Hugo Chávez? Lo está enterrando. Con el pañuelo en la nariz, lo está enterrando. ¿No es factible que Nicolás Maduro rectifique parte de lo que ha hecho anteriormente? Que rectifique allá, haga estos cambios de fondo, tiene que primero pasar por el cadáver, ¿verdad? De la ideología del PSV. Y yo creo que esa es una camisa de fuerza que tiene el gobierno de Nicolás Maduro que no lo deja moverse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!